Capítulo 539 En el momento en que el lago recuperó la calma, una ola se enroscó de repente. Como una flecha, voló en dirección a Fabián, pareciendo partir el lago por la mitad. Al ver el ataque, Fabián saltó en el aire. La barca que tenía bajo sus piernas se rompió al instante en pedazos. Aunque había esquivado el ataque, no se podía decir lo mismo de los subordinados que tenía detrás. Después de ser arrojados por la borda por la gran ola, sus miembros se separaron de sus cuerpos, como si hubieran pasado por una trituradora. En el momento en que las criaturas venenosas olieron la sangre, se abalanzaron sobre los cuerpos que cayeron al lago y los devoraron. En cuanto a los miembros restantes de la secta medialuna, huyeron a la orilla después de presenciar el espantoso espectáculo. En verdad son algo. No me extraña que los cuatro ancianos me hayan traicionado, se burló Fabián en el aire mientras su cuerpo aterrizaba poco a poco en la superficie del agua, donde se quedó quieto. Si Lisandro no hubiera informado a Jaime de las columnas de piedra que había en el agua, Jaime habría supuesto que Fabián era tan poderoso que podía caminar sobre el agua. Cuando el cuerpo de Jaime descendió al mismo tiempo, aterrizó sobre un trozo de madera flotante. Aunque era capaz de pararse sobre el agua, consumiría una cantidad significativa de energía espiritual sólo para sostenerse. Ahora que el agua estaba plagado de trozos de madera rotos, Jaime podía ahorrar mucha energía utilizándolos como soporte. Dirigiendo a Fabián una mirada de desprecio, Jaime declaró. Me sorprende que no te avergüences de acusar a otros de traición después de haber hecho lo mismo. No eres más que una broma. Fabián se estremeció brevemente antes de soltar una amplia sonrisa. No esperaba que conocieras a Danilo. No obstante, no deberías creer todo lo que dice. Después de todo, ¿es un hombre igual de astuto de verdad crees que fundó la secta medialuna con un propósito noble? Sólo se basa en su capacidad de leer la cara de alguien para ir engañando a los demás. Considerando lo joven y poderoso que eres, ¿por qué no te unes a mí? Sin duda puedo elevar tu fuerza al siguiente nivel. Es obvio más atractivo que ayudar a Danilo. Después de todo, él sólo te está utilizando. ¿Estás diciendo que no me harás responsable de matar a los hombres de la secta medialuna? Preguntó Jaime con picardía. Ja, ja, los hombres que mataste no son más que peones dentro de la organización, no son diferentes de los parásitos que crío. Ya que los has matado, que así sea. Dado que fuiste capaz de expulsar a mis parásitos, significa que posees un buen conocimiento de ellos. Siempre que colabores conmigo, ¿puedo recomendarte al rey venenoso de Ciudad Arce para que te enseñe técnicas que utilizan veneno que te parece? Fabián se echó a reír mientras seguía ofreciendo a Jaime una rama de olivo. El poder que Jaime había demostrado era suficiente para que Fabián no reclutara. ¿Conoces a la gente de Ciudad Arce? Preguntó Jaime con curiosidad. Más que eso, porque el rey venenoso es mi padrino. La razón por la que me desfiguré y me uní a la secta medialuna fue para asegurar sus recursos. Pronto, la secta medialuna será controlada por Ciudad Arce. Fabián se regodeó. Parece que, si te mato, habrá mala sangre entre Ciudad Maple y yo. Esto es un maldito dolor. Jaime suspiró mientras fruncía las cejas. Con lo ocupado que estaba, no había conseguido encontrar tiempo para continuar su entrenamiento a pesar de la inminente llegada del 15 de julio. Aunque había alcanzado la fase de fundación, aún no se sentía lo suficientemente seguro, sobre todo después de que Danilo le dijera que ese fatídico día se enfrentaría a una calamidad. En consecuencia, Jaime quería fortalecerse para afrontar lo que fuera que se avecinaba. ¿Qué dijiste? La expresión de Fabián se volvió sombría. ¿De verdad crees que puedes matarme? Esto no es más que una broma. Justo cuando hablaba, Fabián dio un golpe con el pie en el agua y volvió a saltar en el aire. Lanzando las palmas de las manos, hizo hervir el lago y desató otra ola gigante en dirección a Jaime. Lanzando las palmas de las manos, hizo hervir el lago y desató otra ola gigante en el agua y desató otra ola gigante en el agua y desató otra ola gigante en el agua y desató otra ola. Gracias. Gracias. Gracias.